En la actualidad, millones de usuarios comparten y almacenan información a través de las redes sociales, las cuales si no se protegen adecuadamente, podrían ser vulneradas con tan solo un clic. De acuerdo a los expertos en tecnología, cada día las cuentas en diferentes plataformas aumentan y los riesgos son aún más latentes. En internet, todo lo que está en la nube es posible vulnerar, así que todo el mundo en internet no va a ser completamente seguro. Un problema que cada vez se va a ir incrementando más y más. Y es más, estamos llegando ahorita a la época del año en que más problemas de vulneración a cuentas en redes hay. Agregan que cada una de estas redes sociales diseña términos y condiciones con los que buscan proteger la privacidad de los usuarios. Una de estas son las diferentes formas de autenticación que vuelve más difícil el trabajo de un hacker que intente vulnerar las cuentas. Tienes que irte a privacidad y seguridad. Ahí vas a encontrar este menú donde dice que si quieres activar la autenticación de doble paso y te va a dar varias opciones. Una de ellas, o la más común, es que te va a enviar un número, un dígito a tu celular por SMS, donde tienes que tú ingresarlo cuando vas a entrar a tu cuenta. Por ejemplo, si vas a loguearte en Facebook, te va a mandar un SMS después de que tú pongas la clave. Pero existen otras formas de autenticar en dos pasos las cuentas. Por ejemplo, códigos a través de WhatsApp o correo electrónico. Apps de autenticación que generan claves cada minuto. Uso de huella dactilar a través de sensores biométricos. Para el experto en tecnología Rodolfo Salazar, existe otro tipo de medidas básicas al alcance de todos los usuarios. Conocer e informarse sobre las políticas de estas plataformas. Tengamos las notificaciones puestas, principalmente las notificaciones que tienen que ver con entrada a mi red desde cualquier dispositivo. Una de las cosas que recomiendo también es que no tengan el mismo password en todo. Es más, ahora hay validadores de identidad que van más allá del password y que pueden sostener un ambiente seguro casi con cualquier aplicación. Entre las medidas de protección a las redes sociales, también recomiendan mantener actualizadas las aplicaciones, ya que podrían contener políticas de privacidad que protegen nuestra información. Sugei Flores, TCS Noticias.